Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de base de datos utilizando PostgreSQL que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces en el video pasado ya habíamos comenzado a familiarizarnos un poco con la interfaz gráfica PGAdmin3 que es la que vamos a utilizar durante el curso y ahora a continuación vamos a ver la diferencia, en este video vamos a ver lo que tiene que ver con los tipos de datos, carácter y texto y en el próximo video veremos los datos numéricos para ello necesitamos hacer ciertas pruebas si te das cuenta, la vez pasada cuando borramos la tabla nos quedó por aquí pendiente aunque al momento de editar voy a colocar la acotación respectiva por aquí nos quedó pendiente, aquí en la base de datos esquemas, público la parte de las secuencias entonces al cerrar la conexión y refrescarla entonces esa secuencia se eliminó es decir, puedes eliminar la tabla directamente y la secuencia se va a eliminar con ella ahí nos había quedado pendiente eso del video pasado bien, entonces vamos a ver en este video como se utilizan estos tipos de datos tipo bar chart como los conocemos generalmente en otros gestores de base de datos que aquí en Postgre es Character Variant ok también tenemos el tipo de datos Character y también el tipo de datos Texto vamos a ver en que se diferencia cada uno de ellos en primer lugar nos vamos a crear una nueva tablita que puede ser llamada prueba aquí nos vamos a las columnas vamos a añadir un índice que lo vamos a necesitar serial le damos ok añadimos otro nombre y ve aquí que en nombre vamos a utilizar el Character Variant ok que vendría a ser el Bar Chart y le podemos colocar 10 le damos ok ahora otro campo que podemos llamar Cédula aunque la Cédula no es de un solo carácter específico vamos a ver aquí los tipos de campos que tenemos mira ahí tenemos Char Char con unos corchetes y aquí tenemos el tipo Character vamos a probar este tipo Character y le vamos a colocar acá como ancho 3 ok Character 3 ahora añadimos otro más y vamos a escoger este sería vamos a llamarlo Riff vamos también a llamarlo Character pero no le vamos a colocar Ancho Character nada más y un último sería Comentario Comentarios y el tipo de datos sería Text este de aquí ve que no me permite colocar aquí un Length bien nos vamos a los Constraints y le decimos que la Primary Key es nuestra columna ID le damos Añadir OK y OK bueno aquí OK para escoger el Primary Key y crear de una vez la tabla aquí tenemos ¿ve? Create Table Prueba ID Serial Not Null Nombre Character Variant 10 Cédula Character 3 y ve al Riff que no le pusimos el tamaño del carácter él lo tomó como uno Comentarios tipo Text y Constraint Prueba guión bajo P-Key ve que no le colocamos nombre y él asumió este nombre Prueba guión bajo P-Key Primary Key ID OK entonces bueno vamos a hacer lo siguiente ahora tenemos un Constraint que es la Prueba P-Key tenemos cinco columnas y bueno vamos a añadir unos datos vamos a View Data View All Rows vamos a poner esto un poquito vamos a poner la pantalla completa esto no tenemos que ingresarlo el nombre ve Javier y luego le digo Martínez si yo le doy acá a refrescar y le digo que sí él me dice que ha ocurrido un error el valor es demasiado largo para el tipo de carácter Varian 10 ok entonces nota que tendría que colocarle aquí Javier nada más para que se adapte a este tipo de datos si le digo que sí él me va a colocar el número 1 ahora me voy a la cédula carácter 3 le voy a decir 1 2 3 4 si le digo refrescar y le digo guardar el error es demasiado largo el campo es demasiado largo aquí entonces tendríamos que colocarle si le digo 1 2 3 nada más vamos a colocarle 1 2 le digo refrescar y sí y lo acepta acá acá obviamente si le coloco 3 no me lo va a aceptar porque ya sabemos que es de tipo 1 o sea el ancho es de 1 entonces 1 es lo que le vamos a dejar aquí y en el último comentarios aquí sí podemos escribir cualquier tipo de comentario cualquier comentario sin importar el número de caracteres estas cuestiones que te pueden parecer básicas recuerda que tienen guardamos tienen una razón de ser y es que vamos a ver en nuestro curso este curso lo estamos haciendo precisamente como un complemento para el curso de multicapas en .NET donde vamos a utilizar PostgreSQL pero nos vamos a centrar en la programación directamente y no en el manejo como tal de la base de datos a nivel de gestión a nivel de administración ok bien entonces aquí tenemos los datos ok si yo me coloco acá en el carácter 3 nota que va a pasar aquí mire aquí tenemos 1 2 y luego como un espacito esto lo podemos ver mejor si hacemos un control C y nos vamos a crear un bloc de notas por ejemplo y aquí tenemos mire otra vez 1 2 y un espacito es decir si ven nota que aunque yo le diga aquí 3 y esté ocupando 2 él no me lo va a reducir a 2 sino este tipo cuando le coloco acá un número es de carácter fijo y te lo rellena con espacios en blanco este es un espacio en blanco 1 2 y 3 3 caracteres ok entonces eso es importante tomarlo en cuenta en el bar chart sucede algo similar solo que aquí no me inserta espacios en blanco pero yo le estoy diciendo que puede almacenar hasta 10 caracteres igual sucede acá con el campo carácter por lo general el campo carácter es para pocos carácteres y el bar chart es para una cierta cantidad de carácteres unos 200 250 carácteres ok se utiliza el tipo de datos bar chart mientras que el comentario tipo texto es como un campo memo ok que no tiene una longitud puedes escribir lo que tú desees pero no te está limitando acá en el campo carácter con un espacito ahí si tienes que tener cuidado porque el problema es que vas a perder tienes que tratar de utilizar bien estos tipos de datos en cuanto a caracteres se refiere porque vas a perder espacio y y tus tablas no van a ser lo óptima que tú desearías que fueran ok entonces esto es algo a tener en cuenta bien como te puedes dar cuenta aquí podemos insertar también un nuevo registro podemos irnos acá a la parte nombre de la tabla y utilizar lo que son los scripts ok si queremos insertar un nuevo registro ve que él aquí coloca los caracteres de interrogación aquí en este caso sería el 2 por ejemplo aunque que al colocarlo serial él lo debería asumir veamos entonces en cuanto a nombre puede ser jose cédula 123 riff es un carácter a y comentarios prueba vamos a ver ejecutando esta sentencia sql le damos aquí al query y me dice que una fila fue afectada vamos a ver entonces como quedaron los datos esto lo podemos visualizar también por acá por prueba view data view all rows y lo tenemos entonces aquí si quedaron todos con el ancho que deberían quedar igualmente yo pudiera cambiar este riff que está aquí de a lo pudiera cambiar para z por ejemplo para irnos familiarizando aquí con la parte del scripts y el update entonces al id simplemente set ref igual a z a ver mayúsculas where y la condición sería id igual dos voy a actualizar y me dice que una fila fue afectada veamos si el id número dos ya nos muestra la modificación aquí lo tenemos z no fue necesario no fue necesario tocar ni el id ni el nombre ni la cédula ni el comentario sino solamente el campo a modificar cambiamos la por la z entonces ya vimos como insertar vimos como eliminar en el video pasado y ahora vimos como actualizar además de eso hemos visto como tenemos los diferentes tipos de datos en cuanto a caracteres se refiere para entonces pasar a visualizar lo que serían los datos de tipo numérico en el video número 6 de este curso te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video hasta entonces ¡Gracias!